Se viene Barco, se mete al área, engancha Barco, 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 Tagliafico, besurda y afuera. Me dio mal, mordido, llegó otra vez independiente la pelota contra el palo derecho y afuera. Qué pena que no la pudo enganchar bien Tagliafico. La verdad que es una jugada tremenda. Rigoni y Fabricio Bustos por este andaribel son redundantes. En los dos partidos han jugado de la mejor manera, han creado sociedades. Ahora Barco, sobre el andaribel izquierdo, está intratable, imparable. Entonces le quiero decir que Barco recién 17 minutos de juego, una jugada bárbara, Tagliafico le pegó con el diario mojado. Abrió el pie de izquierda y se fue a penita sobre el palo derecho. A ver, a ver, lleva Barco de vuelta. Y ahí se viene otra vez Barco, por la izquierda, gambetea, cayó, penal, 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 penal. Penal, penal, penal para Independiente. Se lo bajaron a Ezequiel Barco y el árbitro de inmediato cobró la pena máxima y sacó una tarjetita amarilla. Todo el mundo le protesta al chileno. ¿A quién se la mostró? ¿A de la asa? ¿Al 25 puede ser? Me parece que no hay de esta posición que es de la asa. Sí, es de la asa, el 25. Sí, señor. Le pega Gigliotti. Le va a pegar Gigliotti, tarjeta amarilla. La presentamos para de la asa. El primero molestado en el equipo terreno, el primero molestado de la Alianza Lima, el número 25, Taglia de la asa. Correcto, lo pisó, le pisó el talón del pie derecho a Ezequiel Barco. Correcto, el árbitro que venía muy bien perfilado corriendo hacia el área acompañando la jugada. De inmediato no dudó y marcó la pena máxima allá contra la cabecera donde está el grueso de la parcialidad de Independiente. Arco que da espaldas a la calle, Alcina, se acomoda Gigliotti, manos en la cintura, el arquero va a buscar su lugar. El árbitro anota en la libretita, 19 minutos de la primera parte, gran chance tiene Independiente para abrir el marcador. Advierte el árbitro, expectativa en el Libertadores de América, la orden del chileno. Mis queridos amigos de Solo Rojo, transmisión con sentimiento Gigliotti, pie derecho, ¡oh! ¡Atajó el arquero! ¡Atajó el arquero! ¡Le da a Butrón! Un remate abajo contra el paro izquierdo. Eligió bien Butrón y se quedó con la pelota toda tuya, Eduardo. Es increíble, es increíble. Es increíble, está bien tirado. Está... Vamos a la cosa como son, los penales los tenés que tirar. A la Norte Alta, Capital Federal, o adentro. A la ratonera. A la ratonera me parece que... No sé si fue fuerte, pero bien dirigido. Butrón, arquero de selección. Ahí se viene Alianza Lima, se le fue nomás a Coder. ¿Usted qué quiere decir sobre el tema? Dígalo, dígalo. No, pero por favor, ¿por qué no? Estamos en democracia, viejo. Usted quiere decir... Ay, que ya con el diario del lunes, pero lo pensé, le hice una seña acá a Esteban. ¿Sabés lo que pensé de Gigliotti? ¿Sabés lo que me acordé? ¿Sabés lo que me acordé? El penal que le patió al libro. ¿Qué de eso me acordé? Pero no lo quise decir. Qué bárbaro, ¿por qué tendré razón y la...? ¿Por qué? ¿Por qué este chico viene con ese problemita? Sí, me parece triste. Psicológico, y ahora se le erro. Claro, y bueno, pero está bueno que uno apueste a Gigliotti porque es goleador y que le dé el penal. Y bueno, hay tiempo para revertirlo. Independiente está jugando bien. Y si ya opinamos y decimos, obvio, nosotros siempre vamos a estar apoyando. Pero que la gente no se haga eco y que lo siga apoyando, ¿no? Tendrá su revancha, dará más de lo que tiene, porque la calentura que debe tener debe ser terrible. Nery Domínguez a la izquierda para Tagliafico. Espera al Vertengo por el área. A ver, Tagliafico abre los brazos. La pisa, se repliega. Arianza Lima. Nery Domínguez para Benítez. La rebotó para Vertengo. Ahí está el gol de Benítez. ¡Gol! 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 ¿Qué es lo que anuló el árbitro? Se quedó parado en línea y el árbitro no lo cobró. Está adelantado, Benítez. Ah, bueno. Pero el árbitro había cobrado primero, por eso lo grité al gol. Es más, espantó al arquero, lo sacó al arquero, lo sacó a los jugadores de Alianza Lima. Ahí va a cobrar. A ver, parece que por el intercomunicador le habrán dicho que algo pasó con Benítez. No sé, ¿qué cobró? ¿Fuegos hay? Ustedes que ven en el momento. ¡No, me erró! ¡Me erró! ¡Me pegó en el parante de afuera! ¡Pegó en el parante de afuera! ¡Iba a cobrar el gol el árbitro! ¡No, claro! Porque movió la red. ¡Pegó en el parante de afuera! ¡Pegó en el parante que sostiene la red! ¡Pegó en el parante de afuera! ¡Mirá vos! ¡Pegó en el parante de afuera! ¡Se movió la red! ¡Parecía que entró! ¡Claro, al ángulo! ¡Incluso! ¡Insisto! ¡Incluso el árbitro iba a cobrar el gol! ¡Iba a cobrar el gol! ¡Claro! ¡No, no, no! Bueno, ya está. ¡No puede pasar! ¡Increíble! ¡Aquí va algo! ¡Nos abrazamos todos en la platina! ¡A Isaac de Arco parece salió! Bueno, sí. Yo dije que besó unas cuantas chicas y devuélvale el beso. Osair Albertengo. Se anula todo. La verdad que parecía que salió... Bueno, le vino bien a Lucas. A Lucas le vino bien y empezó a besar a todas las chicas que estaban acá. Mirá. ¿Qué son, periodistas peruanas? ¿Qué son, Lucas? ¡Caé! 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 ¡Qué periodista! Figal la pisó. La escondió. La sacó por el medio. Tocó a la izquierda. Aparece Barco. Sube Tagliafico. Espera Benítez por adentro. La ponen para Tagliafico. Jugada de gol. Tiene que ser esta. Viene el centro atrás. Tiene que ser esta. Benítez. Acelo. Benítez, Benítez, Benítez. 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 Todo tuyo, Eduardo. Benítez. Benítez. Qué jugada bárbara. Benítez, ¿sabés con qué le pegó? Va, le dijo Tomás. Agarrá. Pegale un puntinazo. Pegale de puntín. Pegale de puntín. Una pelota facilísima. Facilísima como cuando está calentando el arquero. Pin, pin. Tirámela acá. No, una cosa de loco. Qué buena jugada la de Nico Tagliafico. Allí está echando la pelota afuera. Pilches, lateral de Independiente en la derecha. Busto ya lo hizo. Ah, bueno. Ahora se prendieron los grifos. Es increíble esto. Algo más tiene que pasar. Perdimos un penal. Gol es insólito. Yo que relato un gol junto con el árbitro que no fue. Ahora se abren los grifos. Algo más hay que relatar en este partido, Eduardo Arguello. Pero todo es tuyo. ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Acá hay una... No quiero hablar pavada porque la verdad que yo creo poco en esas porquerías. Pero... Pero... Que las hay, las hay, ¿no? ¿Conoce alguno usted que...? ¿A vos te parece? La verdad que... La verdad que me da mucha bronca. Me da impotencia. Los jugadores no se merecen irse. Porque hay jugadores en una época merecían que lo silben, que lo critiquen, que se acuerden de la madre, del padre, de la tía. Siempre es un exabruto y no llega a ser algo violento que está el contacto físico. Yo creo que el socio, el hincha, el simpatizante se expresaba de esa manera con un equipo que no entregaba nada. Ahora este equipo, ¿qué podemos decir? A ver, seguramente están los cráneos. Mañana voy a ver los grandes grupos hegemónicos que siempre van a hablar algo de Independiente. Para mal, no para bien. Porque ellos, claro, tienen el cierrito y algunos casi ni jugaron jamás a la pelota. Pero, ¿qué más le puede pasar a Independiente? El otro día, Ardente fue figura acá. Tremenda las pelotas que sacó. Asman no atajó mal el otro día. Pero, Butrón ahora. Las pelotas que tapó un albertengo, el penal. La de albertengo, nuevamente. La de Benítez, la de Rigoni. ¿Cuántas pelotas tapó el arquero? Bueno, el penal ya lo dije. Bueno, qué sé yo. Acá está todo cronometrado. Lo tengo todo escrito. Y no es que escribo algo que invento. Algo que se vio y está con los minutos y los segundos. Así que, no sé. No sé. Benítez para Barco. Recoge Barco. Viene el centro. Sacan de zurda. La sacó Pacheco. Insiste Figal. Se perfila Figal. Otro zurdazo a la media. Luna. Mirrigoni, cabecilla para atrás. Marca con otro cabezazo para atrás. Fuentes. Zurdazo de Cosio. La manda larga para Pacheco. El balón afuera, lateral del rojo. Y el árbitro, señoras, señores. Marca el círculo central. Alpita y dice, final. Final, final, final. Aquí en el Libertadores de América. Cero para Independiente. Cero para Alianza Lima de Perú. Finalizó el partido. Y Uptem lo vivió en solo rojo. Bien, amigos. Allí están en el círculo central. Se reúnen los protagonistas. Los de Independiente, sobre todo. Que no encuentran explicación. Cómo no pudieron ganar el partido. Tuvieron todas las posibilidades. Hicieron todo, ¿eh? Incluido un penal. Y sin embargo, se van con las manos vacías. Es verdad. Es un empate. Pero en este contexto se siente como una derrota. ¿Qué quiere que le diga? Aunque, claro. Habrá 90 minutos por delante que se tendrán que jugar allá por el 31 de mayo. Y en territorio peruano. Y un gol de Independiente allá complicará y mucho al conjunto de Alianza Lima. Cero a cero aquí. Y faltan, repito, otros 90 allá. En el Perú. En un torneo donde sí pesan los goles de visitantes. Se van los protagonistas. Ahora sí, cero a cero final. Final. Final.